el sacerdote de la parroquia nuestra señora de mercedes de la ciudad de montero realizó un sobrevuelo en helicóptero para bendecir a toda la ciudad entonces para apoyar un poquito espiritualmente y dar una fortaleza de la necesidad de cumplir lo que dicen nuestras autoridades que es que nos quedemos en casa es que vamos a realizar la bendición con el santísimo sacramento y aclamaciones sobre toda la ciudad de montero que como sabemos está expandiendo rápidamente la pandemia el clérigo en esta oportunidad pidió a dios que libere al mundo de esta pandemia del coronavirus y se les ha pedido a la gente creyente que saque saque en sus patios banderas blancas o trapos o telas blancas en adhesión a esa imploración que hacemos al señor para que pare esta pandemia para que pare esta peste podríamos decir del coronavirus y